A continuación, escuchemos una macabra historia real de algunos hechos ocurridos durante la batalla de la toma de Zacatecas en la Revolución Mexicana. En Zacatecas han ocurrido muchas cosas extrañas y que podríamos hasta clasificar dentro del ramo de lo inexplicable. Aunque podamos buscar algunas soluciones o algunas explicaciones, son cosas que no dejan de causarnos escalofríos cuando las pensamos. Una de ellas tiene que ver con un acontecimiento histórico importante, que es la toma de Zacatecas. Esta batalla que se dio el 23 de junio de 1914 es considerada uno de los momentos más impactantes dentro de la Revolución Mexicana. Y es que en Zacatecas se reunieron ejércitos, el ejército federal y el ejército revolucionario, ambos con contingentes muy amplios. Y fue una batalla estratégicamente muy bien planeada por Felipe Ángeles. Sin embargo, lo que nos llama la atención el día de hoy es platicar acerca de lo que hubo después de la batalla. Quedaron, según los testimonios de la época, alrededor de 10.000 muertos en las calles de Zacatecas. Lo cual era una cantidad impresionante para el tamaño de la ciudad en ese momento. Y por la cantidad de cuerpos era imposible que las autoridades pudieran darles sepultura. Entonces, lo que se hizo fue amontonar los cuerpos, hacer piras humanas para quemar los restos. Sin embargo, hay testimonios de la época que nos dicen que cuando los cuerpos estaban ardiendo, algunos se retorcían y parecían gritar. A esto, algunos historiadores le han dado la respuesta de que se trataba de un reflejo involuntario del cuerpo cuando estaba ardiendo. Hay otros más que dicen que se trataba de personas que aún no habían muerto y que despertaban en medio de la pira. Por supuesto que siempre nos va a quedar ese sabor siniestro, tenebroso, de pensar que en nuestras calles había este tipo de situaciones, había estos cuerpos. Dicen que el olor a carne se podía percibir a kilómetros de aquí. Que el resplandor de las piras funerarias se podía apreciar desde Morelos, desde Guadalupe. Tan es así que después de quemar estos cuerpos, muchos todavía quedaron en las calles. Se hizo un edicto por parte del gobierno municipal de Zacatecas, donde se decía que si había un cuerpo a tres metros de una casa, los dueños de esa casa eran los encargados de hacerse cargo del cuerpo, ya sea incinerarlo, sepultarlo, etc. Por lo que sabemos que en Zacatecas, en gran parte de su centro histórico, tal vez en la casa donde ustedes viven, haya un cadáver sepultado, sin nombre, sin tumba, sin descanso. Entonces, debemos de pensar que estos acontecimientos históricos han dejado más cosas que anécdotas, que libros, sino que también han dejado cuestiones que nos pueden poner los pelos de punta. ¡Gracias!